Hola amigos de YouTube, les hablo este amigo John Harry Alcedo. Este es un video de un concurso de dibujo que hizo mi amigo Pablo Ceroni. Espero que les guste. Bueno, les voy a mostrar. Este dibujo es de este anime. El siguiente dibujo es una creación mía. Es el modelo de un nuevo Vocaloid que yo lo hice. Lo saqué de este metal hoy. Se llama Luka, pero la diferencia son las gotas y el vestuario. El cabello si son iguales. El mismo color. El otro detalle que es muy similar es las botas de este Hatsune Miko. Espero que les guste. No solo de anime hago los dibujos. También dibujos religiosos. Como este es de la Virgen de Fátima. Bueno amigos, esto es todo. Les deseo suerte y sigo en adelante. Me desmildo con esta canción. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!